Y también quiero que sepan que un día yo me fui a esta industria porque don Pedro Rivera me dio la oportunidad. Hoy en día, don Pedro, hoy en día que yo ya le doy oportunidades a otras gentes, me doy cuenta lo difícil que está. Y usted creyó en mí y hoy en día, lo que yo hacía antes, cuando lo escuché, digo, no, ¿cómo pudo ser que don Pedro me haya dado la oportunidad? Porque sigo cantando y jugando y feo. ¿Pero qué? ¡Viva! ¡Inice! ¡Venga, se me muere! ¡Venga, se me muere! Me cansé de robarle Me cansé de decirle Que yo sin ella De pena muero Ya no quiso escucharme Si sus labios Si sus labios se abrieron Fue pa' decirme Ya no te quiero Yo sentí Yo sentí Yo sentí que mi vida Se perdía en un aviso Profundo y negro Profundo y negro Como mi suerte Quise hallar el olvido Al estilo Jalisco Pero aquellos mariachis Y aquel tequila Me hicieron llorar Me hicieron llorar En los ojos Alcé mi copa Y brindé por ella No podía despreciarme Que era el último brindis De un bohemio Con una reina Los mariachis Los mariachis callaron De mis manos sin fuerza Cayó mi copa Sin darme cuenta Ella quiso quedarte Cuando vio mi tristeza Pero ya estaba escrito Que aquella noche Perdiera su amor Lucía